Si usted es productor de maíz, sin lugar a dudas, ya sembró. En este agro vamos a hablar de los cuidos que debe tener para lograr una cosecha exitosa. Abastecidos están los agroservicios a nivel nacional. El invierno llegó y la época de siembra de maíz inició desde hace algunas semanas. Estos negocios están preparados para atender a los agricultores salvadoreños. Y como ya estuvo la época de siembra de maíz, nosotros no hemos preparado con el abono porque es lo que más se vende en este tiempo. ¿Ahorita abono buscan? Abono buscan. Sí, vienen varias gente a buscar abono y nosotros le damos el mejor precio del abono como está ahorita. En la mayoría de terrenos, las plantas de maíz ya nacieron. Ahora empieza un periodo delicado. Los agricultores deben estar atentos para que nada afecte sus siembras. Desde ese punto de vista, Carlos Celada, un asesor agrícola, dice que es necesaria la aplicación de productos preventivos. Pero lo ideal ahorita es cuando está pequeña la plantita, lo ideal es mantener siempre un perfil, como decimos, a la defensiva. Porque si ya vemos un problema ya muy grande, definitivamente se le va a aumentar el costo al productor porque va a tener que aplicar mucho más producto para controlar no solo las plagas, sino que también las enfermedades. Cultivar cada año es más complicado, dicen muchos trabajadores de la tierra. En parte tienen razón, señala el agrónomo Milton Rodezno, que recomienda el uso de productos de nutrición vegetal y bioestimulantes que mejoran y garantizan buenas cosechas. Y esto al final por lo que conlleva que la planta está haciendo un buen desarrollo inicial, que es lo crucial para que después la planta haga su proceso en la parte productiva. Básicamente son de dos a tres fertilizadas que se recomiendan a nivel de suelo y luego lo complementamos con fertilización vía foliar. Durante este periodo se abastecen los agroservicios y al hablar de precios, sus representantes aseguran que en comparación al año anterior no existen alzas. La mayoría de insumos se mantienen. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Si su mata de maíz ya nació y está creciendo, ojo con la prevención de plagas. Así como lo escucha, prevención. De eso nos hablan más los expertos. Y una de las más preocupantes para el maíz es la mancha de asfalto. Así que, ojo, se trata prácticamente de una combinación de tres enfermedades que ataca directamente la mata y puede ser incontrolable. Escuchemos más. Primero empieza manifestándose como un puntito en la hojita. Posteriormente viene la otra y genera un halo alrededor de ese punto. Se ve como un ojito. Posteriormente se genera una mancha que va alargándose durante todo su desarrollo muy rápido. Y se riega en toda la plantación si no se tiene el cuido adecuado. O sea, puede prácticamente acabar con el cultivo rapidísimo si no tomamos las medidas pertinentes. ¿Cómo combatirlo? Como le mencionaba anteriormente, nosotros recomendamos hacer prevenciones con aplicaciones de fungicida. Plaga que puede terminar con el sueño de una buena cosecha. ¡Qué lamentable verdad! Ante estas situaciones, administradores de agroservicios aseguran que han llegado semillas de maíz más resistentes a plagas y enfermedades. El proceso de la semilla de maíz es un proceso de hibridación. Aquí no hay nada de transgénico ni nada por el estilo. Sino que agarran dos materiales de maíz que dan cierta característica que uno va buscando. Ya sea en rendimiento o en tamaño de mazorca o en calidad de grano. Principalmente la calidad del grano. Y ahí es donde se va haciendo el mejoramiento de la semilla de maíz. Entonces, depende del segmento del agricultor que vaya trabajando. Así es el tipo de mejoramiento que se va haciendo. Bueno, hablemos de abonos. ¿Le parece? Si usted sembró hace poco o aún no lo hace y se pregunta ¿qué precio tendrán? Le cuento que hicimos un pequeño sondeo en agroservicios de Santa Tecla y San Salvador. La mayoría coincide en lo siguiente. 16, 20, 0. 24 dólares con 50 centavos. Sulfato, 14 dólares. Urea, 23, 50. Triple 15, 26 dólares con 25 centavos. 16, 16, 0. 23 con 50 centavos. Todos precios por quintal. Y para finalizar, les cuento que se tienen buenas proyecciones en el cultivo de maíz. Dios mediante, haga buen invierno. Si es así, se espera producir más de 18 millones de quintales. Esta cantidad se podría lograr en dos siembras. La primera, entre mayo y junio, que podría dejar 16 millones 150 mil quintales, es decir, el 85% de la producción. Y la segunda, entre agosto y septiembre, con un millón 900 mil quintales. Las plagas llegan de la noche a la mañana. Sin embargo, es importante el tratamiento que le brindamos a nuestros cultivos. Esto queda claro. Hasta aquí, El Agro.